Dino Araico, con una charla de Microsep, y pues bueno, los dejo con él, él es el que le mueve un montón a esto, aprendan todo lo que puedan, es lo que les puedo recomendar. Pregunten. Pregunten mucho, sin esperar, bueno, sin tener miedo, es a lo que me refiero, sin que tengan miedo, o sea, pregunten sus dudas porque esto es muy, muy nuevo, muy, muy nuevo y se darán cuenta que es súper aplicable. Bien, pues agradecemos la presencia de Sandino y los dejamos con él. Gracias, Sandino. Gracias. Bueno, después de esta interrupción, en qué estábamos, en las características de los microservidorcitos estos, bueno, traigo de dos modelos, la razón por la que compré las las Mission, este, perdón, deja a ver si, si agarro aquí el navegador, bueno, en lo que abre, si no, no importa. Este, se llaman Mission One, este, es un proyecto guatemalteco de micro desktops, este, hechos para Linux, que los venden en México con Windows. Lo primero que tienes que hacer cuando compras este aparatito es, este, borrarle el Windows, instalarle un Linux, este, curiosamente les instalé Fedora, este, no, no porque, este, no, no porque iba a venir a dar plática, sino porque era lo que tenía a la mano y era, era con lo que traía las otras dos servidores, que son este, este otro modelo, el de color negro, esta, se llama, la cámara, cámara, este modelo, de color negro, se llama Liba, es de, es de un fabricante, chino, se llama Elite Group, creo, SS, bueno, esta, estas maquinitas las compré, creo, tiene ya, ya cinco años, más o menos, tienen el visto bueno de, del pastor, eso es este, es algo muy bueno. Bueno, pues lo que, lo que tienen estas maquinitas, pues este, exactamente, exactamente nada, tienen este, un, un puerto de red, dos puertos USB, uno es USB3, el otro es USB2, un puerto HDMI, una, este, una tarjetita wireless, que es, este, que es opcional instalársela, y, este, para le contar, a ver si abre esta chingadera, si no abre, no me importa, este, bueno, estas maquinitas, este, lo bonito que tienen, es que, además de baratas, es que todo es de estado sólido, lo que hacen en México, con estas Mission One, es que les ponen un disco de estado sólido, y dependiendo de la capacidad del disquito, este, vienen muy baratas, o, o muy caras, estas, estas ya bajaron, yo las, las compré en 1600, este, ya bajaron a, ah, usada, si, mil, este, andan por, por este rango de precios, y, este, pues las características, digo, para desktop, están muy limitadas, para servidor, sobre todo, si las vamos a usar para clúster, este, y para, este, para maquetas de, de demostración, pues, pues, están chingonas, ¿por qué? primero, porque el puerto de red es gigabit, segundo, porque tiene insuficiente memoria, me preguntaban hace rato, y, pues, yo creí que, que las ideas atraen una, en una raspi, este, tengo un par de objeciones, por las, por las que no me gustan las, las raspis, para nube de, de almacenamiento, la primera, porque la red es, este, 10-100, y eso, para almacenamiento, es, este, es jodidamente lento, la segunda, porque, pues, también están bien castigadas de memoria, aquí, este, en, en las redes de, de almacenamiento, también, este, si, si se le saca provecho a, al BFS del kernel, que, entre otras funcionalidades, trae, este, caché en memoria, ¿no? entonces, entre el disquito de estado sólido, este, que es, este, de estos, de estos baratos, a data, y el caché de, de escritura, este, que tiene el, el kernel de linux, pues, este, pues, este, pues, ya te dan, este, te dan un desempeño aceptable, mejora un, este, mejora un, como, como las conectamos en, en clúster, y, este es el nuevo modelo, la, la Libra X, las que tengo, yo, ya ni salen, está bien caras, no, no las compren en, en más de 2.500, no lo vale, este, las he visto, hasta, hasta en mil baros, más de eso, ya no baja, este, la siguen fabricando, creo, es el primer modelo del IVA, los segundos modelos del IVA están mejor, este, este modelo está mucho más chingón, solo que son más caras, la Libra Z, la razón por la que está más chingón, es porque tiene dos puertos de red, a diferencia de estas, que traen solo uno, traen más memoria, trae ese ODIM, eso no lo sabía, pero, está chingón, porque se les puede expandir la memoria, este, no, no la piensen en desktop, piénselo en, en servidorcito, y, este, y LAN, tiene dos puertos, este, dos puertos de red, desventaja, este, que, que cuesta el doble, pero, pero, pues bueno, de que se trata esto, tenemos, este, lo primero, este, ustedes conocen sobre el CEF, o han hablado, o han escuchado sobre el CEF, para, para, adentrarles una plática rápida, el CEF, es, este, sirve para hacer nubes de almacenamiento, de que se compone principalmente el CEF, les dejo aquí la referencia al sitio, CEF.com, se compone principalmente, de, los monitores, que son los servidores, que llevan el, este, llevan el control, de que, de que nodos, este, de almacenamiento, están conectados, y, que se almacenen donde, y, este, y son las que, los que autentican, reciben, reciben conexiones, son, este, son como, como los directores de la nube, y, y, el otro tipo de servicio que compone el CEF, es el OSD, que significa Object Storage Demon, Demonio de, este, demonio de almacenamiento de objetos, el CEF, este, sirve para, para varios servicios de almacenamiento, pero todo está basado en, en almacenamiento de objetos, entonces, este, tenemos, este, nuestros monitores en, en la nube, bueno, nuestros monitores, que, que, que van a estar viendo, a todos los OSDs, y los OSDs, este, que, este, corre uno, corre un OSD por cada disco, en estos servidorcitos, tengo de a disco por servidor, entonces, va a correr, este, un OSD por servidor, servidores chonchos con 40 discos, pues, van a correr 40 OSDs en ese servidor, un OSD, este, digamos, un proceso OSD por cada disco, mismo, esto significa, que, cada disco, es consciente, de, de que es lo que está almacenando, o de que, este, como se llaman, aquí viene, como se llama, puls, objetos, no, placement groups, grupos de almacenamiento, a ver, más detalles, este, CEF usa un algoritmo de, de almacenamiento distribuido, que se llama, CRUSH, que lo que hace este algoritmo, es que, basado en el nombre del objeto, calcula un hash, dependiendo de ese hash, decide, este, a qué nodo, este, a cuál de los OSDs, se va a ir a almacenar el objeto, entonces, este, es un algoritmo, este, cobran pendejamente sencillo, pero, lo que sirve, es, este, esa sencilla, se ayuda a que sea determinista, esto es, cuando el cliente se conecta, este, al CEF, este, a quien le hables al, al monitor, oye, este, este, pero me quiero conectar, cámara, este, tienes llave, si tengo llave, te acepto, este, ahí te va, el mapa de CRUSH, el mapa de CRUSH, que contiene, contiene, este, aquí se ve, pool, tengo un pool, para cada pool, de almacenamiento, tiene, este, todos los placement groups, de ese, de ese pool, este pool, este pool, por ejemplo, déjalo, más grandecito, aquí está, CEF-S, la S es de show, me dice, que aquí tengo un pool, y este pool, está compuesto, por 128, 128 placement groups, este número de placement groups, yo se lo di, cuando creé, el pool, digo, créame un pool, este, con estos, este, de tamaño de 128, la recomendación, es una, este, una fórmula, que viene en el, en el sitio de CEF, este, de cuántos placement groups, lleva tu pool, dependiendo de, de tu número de discos, y de tu número de réplicas, pero este, para, para un, este, un ejercicio, así chiquito, este, le podía meter de 64, le podía meter de 128, números impares, también, también te los acepta, un día, le metí, este, 49 placement groups, este, me distribuyó todo en placement groups, este, pero, este, por las recomendaciones, este, si son potencias de 2, este, se balancea, se balancea mejor el p2, es, este, por las funciones de, te ayuda a que sea potencia de 2, por las funciones de módulo, este, este, que se le aplican al hash, para decidir, en, que placement group va, este, va a ir almacenado tu objeto, entonces, bueno, mi cliente se conecta al CEF, le mandan, este, el mapa, el mapa de crush, que es lo que contiene, contiene, es el único pool que tengo, puedo probar varios, los 128, este, placement groups, y cada placement group, en cual OSD, este, es donde está viviendo, entonces, este, por aquí tengo, este, tres OSDs, de los cuales dos están arriba, el, el 108 se me volvió a corromper, y este, y se le borró, este, diagonal spin, diagonal IP, lo que no me gusta, este modelo de, de Mission One, este, salieron bien pinches, este, chafas, la, la 108 y la 109, se corrompía, se corrompía, se corrompía, a la 109 le cambié el disco de estado sólido, ya, jalo chingón, solo que, solo compré uno de refacción, entonces, a la, a la 108 no se lo cambié, y se sigue corrompiendo, con la data, ¿no? la data, y, nunca supe si me dieron discos usados, este, son máquinas tan baratas, este, y aparte, revendidas en México, que te, que te puedes, te puedes encontrar cualquier cosa, este, pero, digo, bueno, vivimos en México, y este, y, pues, ahí, y sabemos a lo que, a lo que le estamos jugando, entonces, ¿para qué sirve que al cliente le manden el mapa completo? para que, el cliente, este, quiere leer un objeto, cuyo nombre es conocido, con el nombre calcula el hash, le aplica la función módulo, de tal forma que, con el hash y la función módulo, ya sabe, a que, este, ya puede calcular a cual OSD, en cual OSD está almacenado, el objeto, que quiere escribir, o que quiere leer, esto significa, que el monitor, ya no lo necesito molestar, mi almacenamiento va, directo al, directo al disco, directo al servidor, que tiene mi disco, donde quiero guardar, esto significa, en primera, le bajo, este, carga, a los monitores, en segunda, si tengo un chingo de nodos, este, bien repartiditos, este, mis OSDs, entre varias máquinas, la lectura y la escritura, este, se lleva a cabo en paralelo, o sea, mientras escriba, o lea bloques distintos, que están almacenados, en, en discos distintos, pues puedo, este, se puede paralelizar la lectura y la escritura, esto para que sirve, pues para, escalar el ancho de banda, de manera lineal, el ancho de banda, siempre y cuando, este, tu switch te lo aguante, claro, para escenarios de producción, este, uno que instalamos con Red Hat, hace un par de años, este, nos pedían, 40 gigabits por segundo, este, de, de lectura, o de escritura sostenido, lo diseño el pastor, para, para 180 gigabits por segundo, solo que, pues ahí, el cuello de botella, era el, el switch de core, que, este, el switch de core, nos daba, este, máximo 60, y, este, y, los balanceadores, este, el máximo, este, el máximo que tenían, eran, este, dos puertos de 10 gigabits, entonces, utilizando, este, esa aplicación, utilizaba el, el RADOS gateway, que, este, está bien bonito ese gateway, porque, por un lado, por el backend, le habla, este, al CEP, en el protocolo de RADOS, que usa el CEP, para, para el balanceamiento de objetos, y, hacia los clientes, les habla, en el protocolo Swift, de OpenStack, o en el protocolo S3, de Amazon, pues, lo bonito de este gateway, es que, con hardware muy barato, este, podemos poner nuestro propio Amazon, S3, nuestra propia nubecita, este, de almacenamiento de objetos, que habla, el mismo protocolo de Amazon, pero, este, se pueden hacer muchísimas cosas más, este, con el CEP, como, este, almacenamiento de bloques, CEP sabe, este, está basado en objetos, sobre objetos, tiene implementado, este, almacenamiento de bloques, como le hace, pues, cada bloque de 4K, lo guarda en un objeto, cada objeto, tiene un nombre distinto, por lo cual, este, se balancean, este, homogéneamente, entre todos los OSD, si los OSD, están almacenados, homogéneamente, entre, entre todos tus nodos, este, pues, tienes, este, un balanceo de carga, casi perfecto, CEP también sabe hacer, este, sistema de archivos de nube, el CEPFS, está más bonito que, que el Samba, porque, el CEPFS, la lectura y la lectura, la lectura y la escritura, es distribuida, la lectura y la lectura, heredas los mismos beneficios, este, del CEP, de, está leyendo y escribiendo, en varios nodos, al mismo tiempo, y, este, y al mismo tiempo, este, funciona como, sistema de archivos de red, al mismo tiempo, muchos lo pueden tener, este, montado al mismo tiempo, todos pueden estar leyendo, y escribiendo al mismo tiempo, más bonito que eso, en los, en los nodos de OSD, como File System, normalmente, te los crea, con tres réplicas, este, de las cuales, para estar saludable, te permite a mínimo dos, aquí le, aquí en CEP, menos S, este, le pedí el, el estado de salud, está saludable, pero con warning, en degradado, ¿por qué? porque de mis tres réplicas, que iba una, una en cada nodo, este, pues se me fue un nodo, me quedan dos réplicas, está todavía utilizable, pero, pero degradado, lo bonito, es que es parametrizable, si, si eres la persona, más paranoica, y quieres, este, siete réplicas, si, si se puede, o si no es para, por paranoia, si no es para, este, tienes un uso, este, super intensivo, de lectura, entonces, este, muchísimos clientes, leyendo al mismo tiempo, pero tienes muchas réplicas, de donde, este, balancear las lecturas, también se puede, se usa, se usa, pues es este, para lo que usarías, almacenamiento, en una nube, este, se puede usar, para eso, la, la diferencia, pues es el, el tipo de discos, que, que escoges, escoges, este, discos de los morados, de los, este, de los que, tienen, distintas características, de buffer, este, pero, este, giran, este, las cabezas, brincan menos, este, tardan más en leer, y en escribir, pero, este, pero son más duraderos, o, duran más tiempo, encendidos, dependiendo de, de las características, de lo que quieras almacenar, si, si quieres, este, almacenar, este, un sistema de archivos, que contiene una base de datos, pues ahí le cambias, este, el tipo de discos, ¿no? y le, le metes de estado sólido, le metes menos réplicas, también, este, para, para archivado, este, en vez de meter réplicas, le puedes meter, este, Erasure Coding, que, este, que es algo, parecido al, al RAID 5, o al RAID 6, pero, distribuido, y para nube, eso, significa que, este, maximiza, bueno, aprovechas al máximo, el almacenamiento, este, aunque, este, sacrificas desempeño, por capacidad de almacenamiento, almacenamiento, este, cifrado en reposo, también maneja, entonces, este, digo, si les, les recomiendo mucho, este, en Red Hat, este, es uno de sus productos estrella, estrella, pero, este, si se van al sitio, este, cef.com, este, digo, es de, para este tipo de proyectos, este, para el Enterprise, es de los, de los mejor documentados, que conozco, no sé si se han metido, al, al sitio de OpenStack, este, y tratar de, a partir de la documentación, hacer su implementación propia, se pierden como seis meses, este, navegando entre pura documentación, este, no, aquí no, y este, aquí la documentación de cef, está, este, esta que cargue, vamos, 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 la, la documentación, está, este, asombrosamente organizada, y este, y este, y, digo, bastante, a mi gusto, bastante limpia, bastante, este, bastante bien documentada, digo, no es, no es para novatos, o sea, si es para, para el administrador de sistemas, que si le sabe, pero es, este, las recetas, este, al grano, este, suponemos que tú ya sabes administrar SSH, este, necesitamos autenticación por llave, suponemos que tú ya sabes configurar un servidor NTP, necesitamos que lo pongas, digo, a ese nivel de, de documentación, este, te la ponen, pero, digo, siendo aquí comunidad de gente que le mueve a fedora, con lo que viene aquí, no tendrían, este, ninguna bronca, de hecho, el ejemplo que traje, así este, así me lo, así me lo aventé, déjame, seleccionar fuente, 10, 10, le puso, ¿verdad? ¿qué fue tan fea? ¿cuándo había puesto? muchas llaves tan feas, pero, si se le entiende, no verán, no entramos, ah, monospace, ahora está, mucho mejor, este, esta es la receta que, que seguí para, para crear el cluster, entonces, mi cluster, consistía de, cinco monitores, que los puse en la liva, porque, son las que tienen almacenamiento chiquito, un, un, un ejemplo anterior, también acarré las livas, este, de OSD, les puse una partición, de los 32 gigas, de estado sólido, me acarré 20 para almacenamiento, jalaba, este, bien perro, puro, puro estado sólido, pero, este, ahora quería yo, este, mayor capacidad de almacenamiento, entonces, agarré las mission, con el disco de, de 240, entonces, yo, lo primero, este, crear, este, el primer nodo, es el que, el primer nodo, es el que se crea distinto, se crea un archivo, c.com, y se va a llamar, microsef.com, le cambié el nombre, le cambié el nombre, al clúster, para, para, para demostrar, que si se podía, por default, el clúster, se llama, cef, este, este es el archivo, de configuración, tiene, este, un file system ID, que es un, yu yu id, que creas, este, con el comando, de crear, yu yu id, los miembros, iniciales, para crear, el primer nodo, este, le tuve que borrar, estos dos, porque este, si no, este, aquí está, esta fue la única diferencia, para correr, estos comandos, que me crean, este, el primer, este, el primer monitor, el primer monitor, primero, creo la llave de monitor, la llave, este, la llave de, de admin, esa llave, este, es la super llave, el que tenga esa llave, puede ser administrador, este, en todo el cef, este, creamos un director, de bootstrap, no me acuerdo, por qué creaba, el bootstrap, o se ve, pero, este, aquí viene, se crea, este, el primer, mon map, el primer mapa, este, de monitores, vacío, con el que, se le agrega, el primer monitor, se formatea, se formatea, el sistema de archivos, temporal, temporal, este, ah no, si, aquí viene, pues, total que, bueno, con esta receta, este, y es recetita, tal cual, de surf.com, pero usted, con esta recetita, hasta acá, ya me crean, el primer monitor, este, como estoy en Fedora, uso System CTL, el servicio, se llama, sefmon, arroba, este, el nombre del host, con el que crean, el monitor, monitor, a partir del, del segundo, y tercero monitores, este, es más sencillo, este, solo se le, se le crea su llave, se inserta, este, se inserta el monitor, en el sef, y vamos para arriba, este, solo que, con la única diferencia, que para crear, el segundo, y el tercer monitor, ya este, les tengo que actualizar, el archivo sef.com, este, como, como todos los clusters, este, este archivo sef.com, debe ir este, en todos los, en todos los nodos, debe ser el mismo, si, se los ponen distinto, o, 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 fíjense que los monitores, no se confunden, guardan su propia, este, su propia tabla de monitores, entre ellos, pero, los que se van a confundir, son los OSD, si son los clientes, entonces, los monitores que tengas, aquí este, aquí los pones, y, se comparte, el ser.com, este, esta sección global, entre todos, este, sus OSD, entre todos, este, los monitores, este parámetro, de journal size, este, es para el 3, 4 y 5, le, este, por default, el tamaño del journal, se lo pone de 5 gigas, pero, como, como en estos chiquitos, tenía, tenía, tenía mi, mi volumen de 20 gigas, para almacenamiento, de mi 20 gigas, me estaba usando, 5 para el puro journal, me quedaban, este, 15, para almacenamiento, además, tenía estado sólido, este, no, perdía, perdía un poco de sentido, tener un journal, tan grande, o se lo, se lo disminuí, entonces, solo para, para el caso de microcluster, para, para la demostración de microcluster, a lo mejor, este, lo voy a, lo voy a regresar algún día, este, los 0,1 y 2, son los blancos, 3, 4 y 5, este, no son estas, son otras de, de las mismas livas, este, tenía, tenía 7, pero, este, la, 6 y 7, las presté, este, bueno, total que les tuve que quitar el USD, para, este, porque, este, las presté para otras cosas, luego que las recupere, que ya no las voy a recuperar, hasta les platico, pero bueno, todas estas, este, estos son los monitores, y, estos son los USD, pero, se va a ver, mejor, este, aquí, donde está, donde está, aquí está, Chefmon, es este, el proceso de Chefmonitor, y este, Chefmanager, me lo pide, desde la versión, 12, que se llama, Luminous, este, antes no era, no era obligatorio, para qué sirve el manager, para nada, que no puedas hacer desde la línea de comando, pero, pero ahora lo piden, está bonito, te conectas por web, haces lo mismo, pero con dibujitos, picándole el ratón, pues si no, no te sirve, no te sirve, para, para gran cosa, y, los SEDs, estos, son distintos, tienen el proceso, corriendo, ChefOSD, en un servidor, con varios discos, van a tener, este, varios procesos, este, de este corriendo, el OSD, vive, aquí, en Bar, Live, Chef, OSD, nombre del clúster, y, número de, de OSD, aquí se llama, 1, aquí se llama, este, aquí se llama, 2, y, como se pueden ver, por aquí se llama, la mission 7.8, que es la que tronó, la mission 109, que es este, la de medio, está arriba, con peso, este, con peso 2, y la, la mission 110, 10, ¿verdad? Bueno, en el caso de un servidor, digamos que le caen 24, un tipo, lo que se siente es que no, no hace su flight, para verla, pagarás, solitos a cada uno, si yo tuviera, uno o dos, un tipo de 24, un tipo de 24, tenía 48, pero, vamos a ver, ¿no? porque, la siguiente, con 3, es el servicio, básicamente, un servidor, es así, o, si, si, hay un servidor, que harían 24, un tipo de 24, un tipo de 24, Lo que tiene el algoritmo de Krush es que entre sus políticas le puedes decir que las réplicas te las ponga en distintos servidores. O si tienes varios racks llenos de servidores, le puedes poner en sus políticas que las réplicas te las ponga en distintos racks. Por si se te va un rack completo, te siguen quedando dos réplicas. O si tienes un chingo de racks, si tienes varias hileras de racks, le puedes pedir en tus políticas que las réplicas te las ponga en hileras distintas. Por si se te va una hilera completa, nunca ha sucedido. Racks completos, sí, sí he visto que suceda. Hileras completas, podría suceder que algún idiota vuele una pastilla y sí se te va. Y si te quedan dos réplicas en las otras dos hileras, sigue funcional el cluster. Pero este, aquí como solo tenemos de a disco por servidor, de lo que se trata el proyecto de microcluster, pues es de, pues así como me vieron llegar. Ahora agarras este, agarras este, servidores chiquitos, lo más chiquitos que puedas, los echas en la bolsa de mandado y llegas con tu cliente a hacer la demostración. A ver, aquí está tu, tu, tu demostración. Un switch. Tres monitores, tres monitores, tres USBs, y este, y esta es la dirección IP. Aquí está, aquí está tu, tu cef.conf, tu llave, y este. Este, y te lo dejo ahí una semana para que lo uses. Entonces, este, esa era la, la intención. Este. Curiosamente, este, como, como me lo aventé, este, sobre Fedora, fue este, fue que le dije a Alex, oye, yo tengo, este, yo tengo un ejemplo sobre Fedora que les puede gustar. Y es este, entonces ya de Fedora, pues vamos a llevarlo, ¿no? Y este, ¿qué más monerías tenemos? Tenemos el cvSD, df, el espacio que está utilizando cada uno de los, de los osds. Déjame ver cómo se llama el pool. Este, este server, este es mi laptop, y lo que tengo es este, la llave, esta llave también, que les dije. Esta es la llave, si la copian y la ponen en, en su nodo, y se conectan a mi red, pueden, este, administrar mi, mi cluster. Es la, es la, es la super llave, pero, este, puedes crear, por ejemplo. Esta la creé para, este, para clientes, este, de RBD, que es este, para clientes de almacenamiento de bloques. Entonces, este, este, a los clientes de almacenamiento de bloques, les pones esta llave, y les das, este, para esta llave, le doy permiso, este, solo de ver almacenamiento de bloques. No tengo ninguno. El pedo de, de no saberse la, de no saberse la, de no saberse la sintaxis. RBD, es, RBD, es, RADOS Block Device. RADOS, es el, el protocolo del SEP, y este dispositivo de bloques. Aquí creé, este, una unidad que se llama ejemplo y 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 128 placement groups en cada uno porque son mis dos réplicas este cuando levante la otra réplica de como le pedí tres me va a meter este o los otros 128 ya va a estar este en su estado saludable cuando le meto a partir del cuarto nodo me empieza a balancear este el número de placement groups si le metiera por ejemplo 6 osd bien balanceadito me van a tocar este 64 placement groups en cada uno pero como tengo este solo dos y están degradados este tengo solo solo 128 pero ya me están ocupando tu espacio vamos a montarlo en este en el trvd y vamos a escribirle sin que acción aquí ya estoy copiando este a mi unidad de rvd como se ve este en el cf-s que me muestra el estatus del cf me dice este bueno además de lo que ya había visto que está degradado me dice que hay un cliente que está escribiendo este tampoco ya acabo que está escribiendo ah no aquí está 20 megabytes por segundo de escritura 5 operaciones por segundo este cf-sddf también me dice este me muestra el espacio que ya está utilizando muy bonito del cf-sddf que este que es team provision la unidad de bloques de cf-sddf te va ocupando este solo el tamaño este que vas escribiendo conforme le sigo escribiendo va creciendo mi ocupación si le borro todo si borro todo me debería desocupar el espacio pero este no me lo va a desocupar porque lo tengo que montar con con la opción este discard ya acabo de borrar fs-trim se usa mucho fs-trim para este para las unidades de estado sólido para descartar los los bloques que ya no está usando tu sistema archivo y que se vayan al al pool de espacio disponible reutilizable este en el cf también también se libera fs-trim menos menos uv los 4 gigas que ya habíamos escrito ay cabrón escribí 19 los 19 gigas ah si aquí están 19 19.19 liberado el espacio esto que significa que en tu en tu nube de almacenamiento además de ser distribuido además de escribir en todos los en todos los discos al mismo tiempo y en todos los servidores al mismo tiempo este tus unidades de bloques son team provisioning y aceptan la la función este discard vamos a a desmontarlo y y digo team provisioning digo aquí viene de cajón porque como está basado en bloques este digo se usa lo lo que se escriben pero ventajas de team provision pues para para hacer este over commit despacio digo para tienes muchos clientes este y tienes asignado más espacio del que tienes físicamente conforme se va llenando tu almacenamiento físico van bajando desprecio los discos y vas comprando más le vas agregando discos a tu a tu pool conforme le vas agregando discos este incluso en caliente este agregas uno ese de nuevo y el cf este va a buscar auto balancearse y el algoritmo de crush sigue funcionando exactamente igual solo que en el mapa de crush ahora te va a decir este osd digo este placement group se movió al osd nuevo todos los los clientes este cuando van a ir a escribir su objeto en ese placement group ya saben que se tienen que ir este al osd nuevo entonces esto digo lo hemos hecho este en clientes donde la propuesta es este empezar pequeño e ir creciendo entonces uno que instalé en Guadalajara le puse este tres servidores de los de cajota de discos co ubicado este se recomienda que no que no esté co ubicado el monitor y el y el almacenamiento pero por por cuestiones presupuestales este se tuvo que instalar así entonces tres servidores de la cajota de discos co ubicado y este y lleno los primeros siete discos de cada de cada uno de los 16 que le caben los primeros siete porque porque era el crecimiento lo que urgía este para para ocupar entonces urgía bueno urgía almacenamiento como para 5 y este y le lo dejamos para siete para el crecimiento del año para el presupuesto de 2019 que era lo que iban a hacer pues vamos a pedir este otros tres tres y tres este otro nueve discos que ya van a ser más barato para el crecimiento que vamos a tener en 2019 entonces que es lo que hacían este pues en 2019 como para estas fechas ya les dejan haber llegado sus nueve discos nuevos se insertan se insertan en cada servidor este los discos este SATA son hay compraron SAS que costaban casi lo mismo la diferencia era como de como el 5% discos este SAS como 5% más caros que los SATA y con la ventaja de que SAS es este un protocolo más bonito y además este escribe a seis gigabytes por segundo en vez de tres dicen bueno lectura bufereada si te la da pero este pues de eso se trataba el crecimiento o sea compramos discos nuevos los insertamos en nuestra en nuestra nube entonces este en nuestro albor de SF este pues van van aumentando este en cada uno de en cada uno de los servidores este van agregando este van apareciendo discos nuevos y ajá y ajá la unidad de bloques es a la que la cree de un tamaño este fijo entonces eso ese tamaño es el que va a estar viendo el cliente pero este los doscientos los doscientos gigas que tengo aquí este es el tamaño este de mi de mi de mi de mi usd este pero aquí está lo que tengo lo que tengo aquí es mi pool mi pool este mi pool que se llama RBD que tiene el almacenamiento este el almacenamiento máximo disponible que es lo que pasa cuando le agrego más discos a mi nube mi almacenamiento disponible este va a este en cuanto se empieza a rebalancear aumenta este aumenta mi almacenamiento disponible para este para los pools que tenga creados en esta nube si se me va llenando si se me va llenando mi pool le voy agregando discos se rebalancea y va creciendo mi espacio para el cliente ajá para el cliente nunca se enteró este de que de que no tenía yo tanto espacio o sea yo a mi cliente le puedo estar dando este le puedo estar ofreciendo tres teras mientras no me los consuma este ajá él ni se entera ajá a los 180 gigas tengo cuando va llegando a mi 85% de ocupación el CEF ya me lo empieza a hacer de apedo se pone en warning este cuando llega al 95% este ya me empieza a negar servicio pero desde el 85 por default lo puedes calibrar desde el 85 te empieza este se empieza a quejar aquí este tu CEF aquí que tiene el status bueno aquí debería estar ok pero se me murió el otro nodo pero este se pone se pone en warning y la razón que te da el warning es este uno más OSD están llenos entonces si es uno este si se te llena de más uno OSD y los demás tienen espacio pues le bajas tantito el peso se rebalancea y y van creciendo si se te llenan todos al parejo no pues ahí si le tienes que ir metiendo más discos pueden ser discos de distinto tamaño eso también está está bonito del CEF digo si ahorita este los discos baratos son de 4 gigas digo de 4 teras son los que compraste el año que entra baratos están de 6 teras le vas agregando de 6 y muchos así así han planeado su crecimiento pues ya se te llenó la caja de de discos pero te queda un excedente de espacio pues vas quitando los los de 1 teras los vas reemplazando por 8 teras y rebalanceas cuando uno OSD falla como este lo falla se fue se fue se fue se fue se fue antes era un procedimiento como de como de 5 pasos para dar de baja el OSD pero ahora está a partir de la versión 12 con este con la instrucción purge y este y la confirmación de si si sé lo que estoy haciendo el OSD que falló este ya se fue la goma no mi pool sigue este mi pool sigue en estado degradado porque mi pool este el parámetro size lo tengo para 3 réplicas con un mínimo de 2 pero suponiendo que mi presupuesto me dio solo para 2 discos le doy este le puedo cambiar el número de réplicas en un parámetro cfosd pool set size2 cfosd pool ¿cómo se llama? no me sé las sentencias ah aquí está pool set cfosd pool set nombre del pool ya de valor ahí está entonces me dijo que mi pool cambió el tamaño a 2 no ahora se está quejando del reloj se están buscando este no esto es este el cf es muy sensible al tiempo todos este todos como requisito este deben tener un npp no me acuerdo como se llama por aquí viene crony la entrada deja ver si tengo esto y no se cual era este el ntp es el 4.1 ese soy yo pero no se si tengo ntp el ntp debe ser por eso porque el gateway tampoco tiene a lo mejor lo que no tengo es DNS 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 Sí. a ver como dice el journal si están los servidores por default a ver, va de nuevo 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 a ver, ahorita que se de cuenta que ya están en sincronía este de aquí es CF-W CF-W es como el journal CTL-F para el CEP, todo lo que ocurre en el CEP, aquí se va a dar cuenta si quieres checar lo que pasó ayer o antier lo vas a encontrar en diagonal bar, diagonal log, diagonal CEP aquí vienen este, aquí vienen los logs, este es este, log de monitor y este es este, diagonal bar, diagonal log, diagonal CEP que no tengo nada ahí sale este, ahí sale lo que, lo que logre a, este, lo que logre a mi USB la última vez antes de, la última vez antes de que rotara, puede este es menos S, este ya lo puse inconsistente, ya se fijó de que, de que están degradados este, de que están degradados este, los datos, ¿por qué? porque tengo 3 réplicas y solo tengo 2 discos y regreso el tamaño a 2 y aquí va aquí va a aparecer mi ejemplo el CEP CLEAR aquí tengo este en el C-S, cuando le ponía 3 réplicas este, se quejaba de de la de la de la redundancia degradada le tengo 2 réplicas, ya no tengo redundancia degradada se sigue quejando del NTP y este te va a realizar CREANY ya debería no estar en el CEP CREANYO lo monté con la opción DISCARDE este, mi unidad RBD la opción DISCARDE este te vuelve las las escrituras más lentas este, te vuelve el borrado más lento pero cuando borras un archivo le avisa al sistema al sistema operativo que te descarte esos bloques que ya no estás usando y eso este para tus unidades de estado sólido le devuelves los bloques para para su pool de de balanceo sí, para que ya no tengas que ocupar el el FSTREM entonces solito este solito se se libera el solito se liberan los bloques aquí ya estoy escribiendo aquí ya estoy consumiendo espacio de entrada tenía 5 gigas este 5 gigas los ocupa mi journal a partir del 6 este son los son los que estoy escribiendo ya ya me aburré ah mi CER-W aquí está mi GELTI ok este CER-W si siempre este como como CISAR-W de la nube de almacenamiento este pues es tu es tu lojes es como como lo que siempre tienes en tu monitor este viendo todo el tiempo cualquier cualquier evento que ocurra ahí te va a avanzar una vez este también haciendo experimento con microcluster este le compré estas chiquitas tienen un puerto USB 3 pues compré unidades este flash USB este USB 3 para para probar este si podía extender el almacenamiento me di cuenta que que estas unidades USB 3 este de de flash te aguantan la velocidad USB 3 hasta que se les llene el bufercito después este se degradan a la velocidad de la memoria que tienen y entonces pues no le gustó al surf empezó a protestar de que está muy lenta la escritura no la velocidad de escritura que le daba al cliente la velocidad de escritura este para balancear este para balancear sus réplicas se les estaba se les empezó a trazar la replicadera y aquí en el surf menos W este es donde donde me empezó a aventar mensajes pero este para que te sirve eso cuando un disco empieza a fallar y se empieza a poner lento este de repente este se va a dar cuenta también se va a quejar antes de que te lo saque primero se queja de que de que el disco está lento se queja de que está tardando en balancear ya cuando falla este cuando falla el disco también te lo saca te saca el OSD entonces tú ya con tu comando lo das de baja sacas el disco una buena práctica que no he visto que nadie sigue por más que les insisto es este es esta donde está aquí más este L menos I con una libretita para cada este para cada OSD hacer tu relación del número de OSD con el número de serie del disco porque cuando te trena un OSD el CEP lo que te va a decir es que me trono el OSD45 o me trono el OSD256 lo más que te va a decir es en qué nombre de servidor se encuentra ese OSD pero pero si no anotaste el número de serie del OSD que le correspondía ese número los vas los vas a estar sacando uno por uno lo vas a estar haciendo fallar uno por uno lo tienes aquí en bar libsef OSD microsoft uno en donde lo tenía bueno en uno de estos en uno de estos directorios este en uno de estos archivos te dice en donde está almacenado no me acuerdo en donde ah no aquí aquí sabes en donde está este es maper cedora OSD y este estos son este con file store con blue store también este digo ahí hay maneras de averiguar este que es lo que tenías montado en donde cuando falló en blue store también usa lbm te crea este un volume group por cada disco con un con un physical con un physical como se llama un physical volume y cuando te falla sigue apareciéndote aquí el physical volume de la unidad que falló o sea si puedes saber pero cuando falló el disco y le preguntas con smart ctl ya no ya no te va a responder cuál es su número de serie porque ya falló o sea siempre hace falta este tener tener tu lista de tener tu censo de cuáles discos tienes este en qué servidor y cuáles son sus números de sus números de serie desde UDEV desde reglas UDEV pero lo mejor sería desde UDEV porque ustedes no van a conocer jamás cómo están los cables y las fechas de los materiales pero no saben si los libros están ordenados o verticales si están unos atrás unos adelante si están de 4 en 4 o de 6 en 6 y de 6 en 2 con reglas de UDEV si le pones este list by serial de ahí este no pero le pones list por 2 en la 3 atrás por ejemplo el servidor es que se están listos adelante y el servidor es que se están listos atrás entonces puedes ponerle reglas para hacerlo muy adelante muy exacto para que el nombre salió el disco el servidor 3 y el servidor 4 y el disco de atrás aquí está en disk by ID en diagonal de diagonal disk by ID aquí te sale el serial o te puedes basar en este nombre en esta nomenclatura para crear esto en vez de decirle créame el usd sobre sda créame el usd sobre dev disk by ID diagonal este ata etc número de serie ahí si este cuando te truene ya vas a fallar cuál es no tienes que ir al servidor y ver las etiquetas de frente en UDEB eso cómo lo haces con una tablota de cuál sería basado en el número de serie con tu nomenclatura local y con tu tablota le pones en este serial le pones el nombre 26 frontal o 14 trasero si tu mapa maestro de disk pues lo tienes en el servidor en tu regla de UDE pues lo copias a tu lo copias a tu repositorio de sysadmin y ya de ahí le corres un script que te lo convierta a csv para importarlo en Excel eso no voy a anotar esa 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 con reglas de UDEB está chingona la voy a intitular a ver si me quieren hacer caso les dije que anotaran en una libretita les va a ir borrando cuando les empiecen a atornar los discos se van a empezar a quebrar la cabeza buscándolos uno por uno listo listo un par de voces